Música Hoy vamos a realizar una torta de cambur. Los ingredientes son cuatro cambures grandes triturados que estén bastante maduros, dos cucharadas de quinoa, una taza de amena, una taza de leche, una taza de aceite, tres huevos, vainilla al gusto, una cucharada de canela, una taza de azúcar y tres tazas de harina y una taza de nuez picada. Comencemos con nuestra receta. Vamos a comenzar apartando nuestras claras de las yemas. Luego que hayamos separado nuestras yemas de las claras, vamos a comenzar batiendo nuestras yemas con nuestra taza de azúcar. Luego de que hayamos batido nuestras yemas y el azúcar y se hayan tornado un poco blanca, vamos a agregar nuestro aceite. Y continuamos batiendo. Luego comenzamos integrando nuestra harina poco a poco y agregando la leche también. ¡Suscríbete al canal! Luego comenzamos agregando nuestra vainilla. Agregamos nuestra vainilla, nuestra cucharada de vainilla o la vainilla que ustedes estén a tu gusto. Yo le pongo también una cucharada de canela. Agregamos nuestra quinoa, nuestra vainilla y continuamos batiendo. Y agregamos nuestras nueces picadas. Batimos. Agregamos. 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 Agregamos nuestra pizca de sal. Unaija taza de cucharada, que había olvidado mencionarla. . Luego de tener nuestra mezcla lista, vamos a batir nuestras claras. Nuestras claras las podemos batir con una batidora, sería más fácil. A mí, la mía solamente, pero vamos a continuar con el batidor. Luego de tener nuestras claras a punto de suspiro, las vamos a agregar a la mezcla de forma envolvente. Y ya agregamos nuestras claras a la mezcla, las vertemos en nuestra bandeja previamente en mantequillada y en harinada. Y la llevamos a lomi por unos 45 minutos a 150 grados centígrados. Lista nuestra mezcla para llevarla al horno. Ya está lista, la llevamos al horno por unos 45 minutos a 150 grados centígrados. Ya está lista nuestra torta, espero que este video les haya encantado. No olviden darle me gusta y seguirme en mi cuenta para más recetas.